Este martes fue inaugurada en la provincia panameña de Bugava la planta fotovoltaica con microinversores más grande del mundo, con capacidad para producir hasta 2,4 megavatios de energía. La central cuenta con 8.000 microinversores e igual número de paneles solares de 300 vatios, montados sobre estructuras de acero galvanizado en más de 900 postes de concreto ubicados en tres terrazas. Así lo confirmó el director ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía S.A., propietaria de la planta solar Guillermo Rux. Tiene 8.000 paneles, 8.000 microinversores. Es la planta más grande en el mundo con microinversores marca Enphase, así que nos llena mucho orgullo eso. Los microinversores permiten una mayor eficiencia y generación en los sistemas de energía solar, así como un mejor monitoreo, lo que reduce los costos de operación, según explicó el director ejecutivo de la empresa Enphase Energy, creadora de esta tecnología, Paul Nye. Lo que estamos viendo acá es la energía más avanzada del mundo, que permite construir este tipo de sistemas rápidamente, a bajo costo, en lugares remotos y con la más alta eficiencia y confiabilidad. De esta manera, esta tecnología que nosotros representamos está impulsando la revolución energética mundial. Por su parte, el director de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá, Roberto Meana, destacó que el futuro es la energía solar y eólica, y que espera que con este tipo de generación en Panamá se siga en el proceso de sustituir la energía de fuentes fósiles por renovables.